Segundo día con Salva Reina aquí en Pizarra. ¿Qué te parece? Oye, ¿por qué me has traído la puerta a la iglesia? Porque yo todos los 15 de agosto se saca la Virgen de la Fuente Santa. Para mi familia es un día de reunión familiar, donde todos nos venimos al pueblo. ¿Cómo es esto de la rifa? La rifa es una manera de llevar la Virgen aquí, que hay un trono pequeñito. Tú a lo mejor estás llevando el trono. ¿Qué estoy yo llevando el trono? Yo te digo de repente, ¡Harto! Entonces tú tienes que quitar y yo llevo la Virgen. En ese momento me quitan el ticket. Hay una persona que va recogiendo ticket alante y otra atrás, que durante mucho tiempo han sido mi padre y mi tío. Fuerte. ¡Harto! Y esta es la plaza del antiguo ayuntamiento. ¿Y eso es Azulejo? Pues aquí está reflejado lo que te he explicado antes de la rifa. Este es mi padre. Y tu padre que también es muy artista, ¿no? Mi padre es el cachondo de la familia. Es el que tenía que estar aquí. Yo estoy aquí sufriendo. Yo soy muy tímido. ¿Ah, sí? Sí. Me has traído el circo. Correcto, correcto. Esto es un circo que hay aquí en Pizarra. Se llama La Carpa de las Estrellas. Un proyecto que llevo ya aquí cinco años en el pueblo y que dinamiza mucho la vida cultural de aquí. Aquel es uno de los precursores, Anthony, el que está arriba, el que está haciendo equilibrio. ¿Y este es tu sitio? ¿Por qué querías ser payaso? Esto me encanta, me encanta. Bueno, te hemos visto muchísimas películas. En series, en Televisión Española en Malacan, en Sabueso. ¿Y cómo empezaste? Bueno, pues empecé con una compañía de circo, haciendo mucho trabajo de payaso, de clown. Seguimos, ¿eh? ¡Adiós, chicos! ¡Mucha suerte! Buenas tardes. Preséntame a tu amiga. Pues mira, Josefina y Manuela, que nos van a preparar sopas aplastadas. Vamos, esto no lo has probado tú en tu vida. ¿Qué ingredientes lleva? Lleva las patatas, las cebollas, pimientos, lleva el tomate. Pepe, ¿qué has traído ahí? Pues mira, he traído unas avitas, que es caviar de pobre en esta fecha, unos espárragos que salen de manera espontánea alrededor de la finca. Pepe, muchas gracias por tu aportación. Ya te llamamos para comernos la sopa. Cariño, ya quedes linda. Qué bonita eres. Un plato de gente que iba a currar, a trabajar. ¿Del campo? Los dueños le daban el aceite y le daban los avíos y cada uno ponía sus trozos de pan. Que la base es pan duro, de pan de allé, ¿no? Es típico de las reuniones familiares y eso y dices, vamos a hacer una sopa y entonces todo el mundo no se la pierde nadie. ¿Cómo eras de pequeño? Yo era muy obediente y muy bueno. Estaba apuntado a los grupos de teatro, de colegios. Oye, Salva, ¿en qué andas ahora? Y yo estoy con la gira de monólogos. ¿Y tu sala? Y mi sala en Málaga. La cochera acabaré, que seguimos con una programación allí estable y esperando que se estrenen algunos proyectos que hay por ahí. ¿Quién menearlo? ¿Eso tiene un meneo ahora para menearlo? Venga, ya te dejo activarle, venga. Muy bien, Manuela. Claro. Esto es una receta que tiene muchos huevos, pero ¿por qué hay que echárselo ahora? ¿Qué había hecho ahí? La verdura, la que ya habíamos picado. Estábamos de frito, después le vamos a echar el agua y se lo vamos a echar para. Esto se toma cucharada, pasa atrás y se acompaña con un... De verdad, con la naranja. ¿Sabes que ha llegado el mejor momento de todo, de todo, de todo? Claro, comiendo la sopa. ¿No? Que ya eres de rico el honor de aquí la tierra. Claro, ¿por qué me estás contagiando? Soy terrícola, qué maravilla, por si me pillan otro planeta. Claro, voy. ¡Cotito mal recuerdo! Desde lejos, desde lejos, y tú sos terrícola, no me acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!